Bienvenidos al Presidente Hoy. Durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que es imperativo encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana y advirtió que con las medidas adoptadas en las últimas horas, se vulneró la democracia del vecino país. Anular con una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia, que es la representación popular. Por otra parte, el jefe de Estado les dijo a los alcaldes que siempre tendrán en él a un socio y a un compañero, tras hacer un repaso de los enormes logros sociales y económicos que se han alcanzado. Tenemos que trabajar de la mano, con los pocos recursos que tenemos, y estamos haciendo un gran esfuerzo para poderlos incrementar. Colombia científica, el programa que busca elevar la calidad de la educación superior, fortaleciendo la docencia, la investigación y la proyección internacional de los centros educativos, fue presentado hoy por el Presidente Santos. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la entidad más querida por todos los colombianos, contará con más instructores gracias a un decreto de formalización laboral que fue firmado por el mandatario. Hoy el SENA, nuestra joya, la corona, se convierte en la entidad estatal que más aporta a este proceso de formalización, al crear en su planta 3.800 nuevos cargos que corresponden a la supresión de más de 5.800 contratos de prestación de servicios. 3.000 kilómetros de vías terciarias, esa es la cifra que destacamos hoy, porque precisamente el gobierno nacional ejecutará en las regiones este importante proyecto con una inversión de 1,3 billones de pesos. Y en arroba Juan Manzantos, su cuenta en Twitter, el mandatario colombiano señaló, Colombia seguirá actuando con todo el interés y prudencia, somos los que más tenemos que ganar o perder con lo que suceda en Venezuela. Y antes de irse a descansar, recuerden que toda la información del gobierno nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos la próxima semana con más del Presidente Hoy.